La profesión que elijas estudiar te dará no solamente poder adquisitivo o independizarte de tu familia en el futuro, ya que tu profesión será más que eso. Será una llave que abra puertas para aprovechar las oportunidades que el mercado laboral te ofrece, del mismo modo para que intervengas de forma positiva en la sociedad. Pero eso no lo es todo, también debe hacerte mejor ser humano y dejar tu huella por la vida y hacer de este mundo uno mejor. Un humanista es aquella persona que busca fomentar el desarrollo del ser humano siguiendo las huellas de los grandes filósofos para concebirlos de forma integrada los valores humanos actuales para orientar cambios positivos en el individuo y la sociedad. Hola, mi nombre es Lisette Mariel Serrano Galindo y soy humanista. Tengo un año estudiando humanidades en la Universidad Autónoma Metropolitana. Déjame contarte que me resulta bastante interesante que las personas no conocen nada acerca de las humanidades. Por otro lado, también somos catalogados como una carrera poco útil para la sociedad, aunque la realidad es otra, porque las humanidades nos permiten entender y tomar parte de los procesos dinámico-estructurales de la sociedad en la que vivimos, todo a través de la cultura, la filosofía y la historia. En este sentido, los humanistas somos capaces de realizar investigaciones relacionadas con este campo o de difusión cultural. Podemos también diseñar programas de defensa de los derechos humanos y o minoritarios, ser analistas culturales, políticos o sociales. Tenemos la capacidad de participar en comités de ética, en la realización de políticas públicas o políticas privadas, así como formar y capacitar equipos de trabajo. De esta manera, el campo laboral de un humanista es en instituciones educativas, instituciones culturales, así como organizaciones de derechos humanos y o minoritarios, ONGs, medios de comunicación, organizaciones y empresas privadas, organizaciones públicas y dependencias oficiales. Por esta razón, si te gustaría o te interesa ver de forma crítica a la sociedad en la que te desarrollas, su cultura, sus agentes, sus estructuras sociales, sus formas de expresión, sus formas de representación, todo lo que esto conlleva, te invito a que estudies humanidades. Los profesionales en el campo de la ingeniería química petrolera son capaces de diseñar, organizar y operar industrias petroleras, petroquímicas y químicas, aplicando conocimientos científicos y tecnológicos de vanguardia, con el compromiso de preservar el medio ambiente en su práctica profesional. Mi nombre es Armando Márquez, soy cliente petrolero, he estado en las obras de la ingeniería química, y he estado en las actividades de la ingeniería química, y he estado en las actividades de la ingeniería química, y he estado en los cinco años de experiencia en el campo de petrolera, y he estado en la gente trabajando para la empresa de la empresa y la empresa se dedica a la el día, al diseño, a la construcción, a la fuente de marcha de plataformas marinas. Nuestro proyecto principal, el proyecto de CESCO, China, empresa americana, en algunas influencias argentinas. Hay un proyecto muy importante, ¿verdad?, para los estudios de CESCO, se dice que la carrera es prácticamente para hombres, para el local de CESCO, tengo muchísimas amigas, amigos, valiosísimos, valiosísimas. Me gustaría por este mes, Carlos, estudiando, creo que ustedes son uno de nuestro país, puede haber muchísimos campos, de reformas, de partidos, de temas sociales, y el trabajo, el trabajo de ustedes, los jóvenes, ¿verdad?, y que inviertan su tiempo en la educación, en la preparación. En estos momentos voy a grabar la cámara para que observen la belleza de nuestros litorales. Nos encontramos ahorita en una plataforma marina a un lecho de 35 metros de suelo terrestre. En estos momentos miro mi cámara, me dio muchísimo gusto compartir con ustedes esta información y cualquier cosa, voy a compartir ahí en los correos electrónicos mi teléfono y mi dirección electrónica para que estén en contacto conmigo, que consideren un amigo y, sobre todo, en el público, no pierden el tiempo en el Facebook, en el Twitter, en el WhatsApp. Pero aquí está el libro, escribiendo, bueno, en la biblioteca, ya está todo el momento, a veces no se llama biblioteca, pero ahí está todo el contenido. Porque venga, bonito día, y bueno, aquí con ustedes, la belleza y la la felicidad del litoral, es la más corriente del público. Buen día a todos. Gracias. 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 Gracias.